Pero dibujé una puerta violeta en la pared... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Morales, soy trabajadora de Centros Juveniles de Madrid. Como broche final a la sextava jornada de Bloque al Machismo, tengo el placer de presentar a Rosalén, cantautora consagrada en el panorama musical español. Hola, muy buenas. Esa jornada es organizada por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid del 23 al 29 de noviembre se plantean cada año con diferentes actividades, en colaboración con entidades y con mujeres artistas, donde el hilo central es el mismo, trabajar por una sociedad más justa y más igualitaria para todo el mundo, promoviendo agentes transformadores como lo son las personas jóvenes. Bienvenida Rosalén y muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Para nosotras la canción de La Puerta Violeta es un himno ya en todas las jornadas. Años anteriores hemos hecho coreografía con las participantes y hemos decorado de color violeta todas las puertas de los centros juveniles. Muchas gracias por eso. Queríamos preguntarte cómo surgió la idea de esta canción, de La Puerta Violeta. Bueno, yo suelo contar mucho lo que vivo y lo que siento y necesitaba explicar de esa manera metafórica una situación que yo estaba viviendo, me estaban haciendo pequeñita psicológicamente y nunca pensé que pasaría todo lo que ha pasado con esta canción en la que yo de verdad que pensaba que no estaba siendo explícita y soñé que dibujaba una puerta violeta en una pared y que luego pues aparecía en un prado de los Pirineos donde yo pues un día me sentí muy feliz. ¿Cómo fue para ti dedicarte al mundo de la música y en concreto al sector de cantautores, cantautoras? ¿Encontraste dificultades? A ver, encima cantautora en un mundo de hombres total, la mayoría de los cantautores son varones y siempre, siempre, siempre hay como una exigencia doble, yo creo. Hay mucho paternalismo, lo digo además, se lo digo a mis compañeros que sé que me quieren, que me respetan, que me tienen mucho cariño, pero es verdad que a mí me dicen mucho hay hecho la canción de tu vida, hay podías darle una vuelta a esta frase y entre ellos no pasa, ¿no? O bueno, lo que tenemos que vivir siempre en cuanto al físico o el componente sexual eso lo sufre la mujer y no tanto el hombre, ¿no? Mira por ejemplo una alfombra roja, la cantidad de críticas y de revistas en las que salimos nosotras y todo el mundo opina sobre el pelo, el traje, yo qué sé, y ellos van siempre estupendos. Por ejemplo, nuestro recurso para jóvenes pertenece al Departamento de Juventud al igual que las oficinas de Información Juvenil, Europa Joven Madrid y Quédate.com Tenemos, entre otras, muchas actividades, certámenes para jóvenes, por ejemplo, lanzadera de artistas. Nos han comentado que te dieron un premio en un certamen en Castilla-La Mancha. ¿Te gustaría comentarnos cómo fue la experiencia? Bueno, yo mis primeros premios me los llevé gracias a ayuntamientos, claro, y a la región, en la región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, y luego en Castilla-La Mancha gané varios certámenes de canción de autor. Entonces, pues ahí, bueno, fue maravilloso. Los concursos al final siempre son como muy subjetivos, siempre es injusto para alguien, pues quien gana, alguien pierde, pero al menos yo sentí que, bueno, que si de tanta gente que se presentaba de alguna manera resaltaba, era porque quizá ese era mi camino. Y, bueno, fue como una ayuda inmensa porque gracias a eso, pues yo me pude grabar mi primera maquetilla, que era la que iba llevando a los bares. ¿Cuáles han sido o son tus referentes musicales? Y saber si entre ellos hay algunos que sean mujeres. Yo tengo muchas referentes mujeres en la música, mira, pues Violeta Parra, Chabela Vargas, Bebe, Bebe, Amparo Sánchez, hay muchas, muchas mujeres que yo, claro, tocaba sus canciones cuando era así adolescente y en las que me miraba, ¿no? Yo las veía y quería ser como ellas, totalmente. Dentro del mundo de las cantautoras hay algunas que son un poco más conocidas, como por ejemplo Carmen Boza y hay otras de las cuales no se habla. En el panorama actual, ¿a cuáles cantautoras nos recomendarías escuchar o nos invitas a escuchar? ¡Uh! Muchísimas. Mi gran favorita es Roat Ramos, que es una murciana que amo con locura y que me transporta a sitios que me flipan. Patricia Lázaro, que es también una rockera increíble. Bueno, hay algunas de las que se va hablando cada vez más, pero no quiero dejar de nombrarlas. A María Elson del Pez, a todas mis compañeras de Arte Mujer, María Ruiz Lamare. Bueno, bueno, es que hay un montón, hay un montón. De Laporte, que hace electrónica, pero me mola mucho. No sé, creo que es muy fácil encontrar y que además las mujeres vienen poderosas. ¿Qué piensas sobre la música comercial y el tipo de mensaje que le llega a las personas más jóvenes? A ver, comercial no es malo en el sentido de que se vende mucho. Hay, por ejemplo, ritmos, supongo que se estáis refiriendo al reggaetón, al urbano, que creo que claro, que el problema no es el ritmo, sino el tipo de letra. Entonces, es lo que hay que cuidar, porque hay gente haciendo música bailable que mola mucho y que tiene mensajes súper, súper importantes y necesarios para vivir. Lo que no me gusta tampoco es la censura. Entonces, a lo mejor yo trabajaría esas letras que denigran, por ejemplo, para saber lo que no se tiene que tolerar, por ejemplo. En centros juveniles abrimos espacio a la cultura y hay mucha presencia de mujeres artistas. ¿Qué le dirías a una mujer joven, artista, que quiere dedicarse al mundo de la música? Si es lo que quiere hacer, es lo que debe hacer. Lo que uno, dedicarse a lo que a uno realmente le hace feliz, es la mayor lotería que te puede tocar en la vida. Y es verdad que todos hemos venido a una cosa, ¿no? No podemos ser expertos en todo, pero hay que tener claro eso, lo que te gusta, y entregarte al máximo y constancia. Vamos, yo me he tirado muchos años cantando para muy poquita gente y pues viviendo situaciones un poco feas, pero insistí, insistí y al final, mira, pues tengo esta fortuna de dedicarme a la música. Existen muchas mujeres que no se sienten partícipes del movimiento feminista por la imagen del feminismo llamativo que se da desde algunos medios. ¿Qué les dirías a estas mujeres, a esta parte de la sociedad, sobre lo que significa ser feminista? Bueno, evidentemente en todos lados hay gente que usa mal los conceptos o que tiene su propia visión, ¿no? Eso no significa que eso sea lo común. Entonces, ser feminista es creer en la justicia, es creer en la igualdad real. No tiene que ver para nada con el odio al hombre, todo lo contrario. O sea, la lucha de las mujeres comienza además por la preocupación de la raza negra en Estados Unidos. O sea, todo el que crea en un mundo más justo y más bondadoso tiene que ser feminista. Es así, lo que pasa que, bueno, que no podemos quedarnos con los extremos o con los que se salen del tiesto. Y hay que informarse mucho, hay que leer mucho para saber de dónde viene cada cosa y tener una clara posición ante esto porque es importante. La mujer en la sociedad ha evolucionado muchísimo sobre la toma de decisiones sobre sí misma. Aunque sí que es verdad que la idea del amor romántico está muy presente en la sociedad actual, en los jóvenes y en la música actual. ¿Qué piensas sobre la idea del amor romántico y cómo enfocas la idea del amor desde tu música? Bueno, en mi música, a lo mejor en el primer disco no tanto, pero sí, yo soy muy poco de amor romántico. Creo que es súper importante que el amor sea muy sano en una relación, que haya mucho espacio para cada uno. Es importante tener tus secretos. No deben mirar tus intimidades ni tu teléfono. Los celos no son en absoluto buenos. Eso es una falta de seguridad de la persona que tiene celos porque nadie pertenece a nadie y eso tiene que quedar clarísimo desde el minuto uno. Y quien bien te quiere no te puede hacer llorar. O sea, si se está con alguien es para estar bien. Si no, no se está. O aportas o apartas. Yo lo veo así de claro. Se discute ahora sobre las realidades trans y su participación en el feminismo. ¿Qué piensas sobre el significado de ser mujer? Mira, yo sobre esto no sé por qué la gente tiene tantos problemas en la felicidad de los demás. Creo que la identidad es muy importante. Si uno se siente mujer, si una se siente mujer, a mí el resto me sobra. Y creo que yo no soy quién para decir lo que es o lo que no es la persona que tengo al lado. Más cuando no es algo que me moleste a mí, ¿no? No sé, no comprendo mucho esta discusión que se ha creado. Lo importante es eso, ayudar a las personas a encontrar su camino. Y si su camino es el que consideran, mientras que no haga daño a los demás, me parece perfecto. Cuéntanos sobre tus nuevos proyectos. ¿Las mujeres están dentro de ellos? Bueno, siempre mis proyectos las mujeres están dentro porque yo escribo desde mi yo mujer. Entonces, pues es inevitable, claro. Bueno, ahora estoy como muy en el último disco, que sí que tiene mucho, mucho de mujer y mucho de feminismo. Pero mira, por ejemplo, pues en la cabeza siempre me ronda, tengo una idea de alguna vez hacer algún proyecto folk de recuperación de canciones así tradicionales de nuestro país. O me gustaría también escribir algún día algún libro de historias de mujeres de los pueblos. Pero esas son cosas que yo tengo en la cabecita que puede que sí o puede que no. ¿Siempre llevas intérprete de signo? ¿Esta es una apuesta inclusiva? Por supuesto. Hay que hacer más que decir. Y yo no puedo tener un discurso de inclusión, de igualdad y olvidarme de una parte de la sociedad. Así que, bueno, a veces es más fácil derribar barreras de lo que pensamos. Errando puntos suspensivos, un libro con un mensaje directo y contundente sobre la evolución del feminismo. ¿Qué nos aporta este libro que escribiste? Bueno, no es un libro que hable de feminismo. Es un libro que habla de mis aprendizajes. Es como un diario reflexivo sobre cosas que he vivido en estos últimos años. Claro, inevitablemente pues hay muchas situaciones que están relacionadas con mi condición de ser mujer. Porque hay muchas experiencias, claro, que, bueno, pues que te explican la realidad que hay, ¿no? Y yo creo que puede aportar muchas cosas de los aprendizajes, claro. Si a lo mejor leyendo algo que yo he vivido, si estás viviendo algo parecido, te puede dar una pista de lo que tienes que hacer, bienvenido sea. ¿Qué mensaje le enviarías a todas las personas jóvenes que participan en nuestras actividades? Pues le diría que muchas gracias. Que mola mucho que la gente joven se preocupe por la sociedad. Porque al final eso es preocuparse por uno mismo. Y es momento de construir. Así que les doy las gracias por ser así de bonicos. Para terminar, ¿podrías cantarnos un poquito La Puerta Violeta? Dice... Pero dibujé una puerta violeta en la pared, ya al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Os mando muchos, muchos besicos. Cuídense, por fin. Muchísimas gracias Rosalén por tu participación en esta jornada. Para nosotras ha sido todo un lujo poder contar contigo. Y para todas esas personitas que nos están viendo por ahí, comentaros que aparte de la cuenta de Instagram de tenemos arroba cjuvenilesmadrid, tenemos arroba cjlsitio, arroba madridjuventud y que tenemos también cuenta en YouTube. Y es YouTube, búscanos como YouTube Juventud Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas tardes y que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!